Hola, mi nombre es Viviana y hoy les voy a mostrar cómo hacer estas tarjetas aplicando una técnica llamada estampado al calor, tintas y spray distress y los últimos materiales de la tienda Simon Says Stamp. Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestro sello. Este sello se separa en tres partes y podemos aplicar tintas de diferentes colores en cada parte para realizar una obra multicolor. Sin embargo, hoy le apliqué al sello una tinta transparente y estoy usando este rodillo para asegurarme de que esa tinta se transfiera al papel. Bueno, aquí estoy usando una cartulina de 240 gramos suave y esto que tengo aquí en mis manos es un polvo muy finito que se deriva del plástico y que se adhiere a esa tinta transparente y cuando se le aplica calor se derrite y así se hace el revelado de esa imagen que hemos estampado. Y para realzar esta imagen hoy estoy usando tintas distress, una base de agua y las puedes mezclar con agua y así aplico el color fácilmente al papel. Y como el estampado es plástico, es resistente al agua o impermeable. Hay muchas formas de aplicar las tintas sobre este tipo de papel. Puedes usar brochas, esponjas, cualquier cosa, pero hoy lo estoy haciendo de la manera más fácil. También voy a aplicar algunas tintas alrededor del papel, también voy a salpicar sobre el papel este brillo. Todo esto además de darte una satisfacción por estar creando algo, también genera unas texturas muy bonitas que podemos usar en un proyecto como este. Como el tiempo es oro, voy a mostrarte otro proyecto. Y para este voy a usar estos sprays. Este es un producto divino porque tú puedes aplicar color fácilmente al papel, a tela, a muchos materiales. Y hay dos clases de tinta, una que se llama Oxide, que se oxida cuando le aplicas agua y se vuelve más cremosa. La apariencia es como más rústica. Y la otra, que es la que estoy aplicando en este momento, no es Oxide y el color es mucho más vivo. Esta tinta café es Oxide y cuando le aplico agua se ve desteñida o se ve mucho más opaca. Voy a secar esto usando una pistola de calor y lo que voy a hacer ahora es mostrarte cómo aplicar estas tintas a una imagen o una silueta que has troquelado. Aquí estoy usando unos troqueles de Simon Says Stamp para crear estas palomitas. Y estoy aplicando simplemente un pedazo de papel para mantener las piezas en su lugar. Y lo único que tengo que hacer aquí es aplicar la pintura en spray a estas figuritas. Y para tener un resultado más bonito, puedes aplicar la tinta, secarla y aplicar otra tinta sobre esa tinta para crear capas de tinta. Y todas estas capas se van a ver al final. Aquí no hay forma de controlar los resultados, pero puedes manipular las cosas un poquito. Yo quiero la cabecita que se vea un poquito más anaranjada y el cuerpo que se vea un poquito más café. Y pues así lo hice. También puedes aplicar la tinta Distress alrededor de la imagen con una brocha de estas de maquillaje. Esta brocha que estoy usando aquí es de la marca Nouveau. Es británica y no es para maquillaje, es para hacer este tipo de trabajo. También puedes aplicar marcador en algunas partes de la imagen para resaltar esas partes de la imagen. Y así puedes crear una cosa bonita que puedes usar en tus tarjetas o cualquier otra manualidad en papel que estés haciendo. Ahora voy a usar una máquina troqueladora que es manual y voy a usar este troquel para cortar este panel. También voy a estampar al calor un mensaje para mi segunda tarjeta. Eso es todo por hoy. Espero que este video te haya gustado. Suscríbete a mi canal o visita mi blog para descubrir ideas. Y déjame saber si quieres escuchar más de mí en español. Muchas gracias y hasta pronto. Chao. 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 Chao.